Esas preguntas no se las puedo responder, pregúntenme cosas que les pueda responder Un saludo Andrés Ian, te mando un saludito Val, te mando otro saludito, saludito, saludito para todos Oigan, estaba aquí organizando unas cosas del podcast Acá tengo todas mis agendas, mis cuadernos, todo, estaba escribiendo absolutamente todo Pronto Campanita, vamos a llamar a Campanita, a ver qué está haciendo Campanita Esperen, a ver Ya Él es tan famoso que haré pedirle cita con anticipación ¿Por qué gritas a quedar sin voz? Chicos, este tema, la mayoría de las personas me lo escriben, me lo escriben, me lo escriben ¿Por qué gritaba tanto? A ver, ¿por qué gritaba tanto desde que llegué a Omega? Mi equipo Omega, literalmente me pedía que gritara O sea, la única persona, si ustedes se dan cuenta que se escuchaba como gritando, era yo Pero fue algo que literal me dijeron Luisa, hazlo O sea, tu voz es la única que se escucha Por lo mismo, el día de la prueba del megáfono La que escogieron para que gritara, era yo No entiendo por qué todos se atacan por eso O sea, si los que estábamos allá adentro, lo disfrutábamos Lo sentíamos que nos ayudaba No entiendo por qué para todas las personas acá afuera era algo que no les gustaba Pero como siempre lo he dicho No a todo el mundo le vamos a caer bien por ciertas cosas que hagamos Y con eso no puedo hacer absolutamente nada Qué inquieto, quieto Saludos Isabel, gracias Ay, campanita, pero si te acabé de llamar Si ven, campanita siempre es así Literal, para hablar con campanita yo tengo que pedir una cita Va a haber encuentro con todos los participantes No sé No sé, hay que esperar Esperemos ya que como que todo se acabe A ver A ver qué pasa Me gustaría tener una relación de amistad contigo Chicos, viene de verdad algo muy chévere Donde vamos a poder interactuar muy cerquita Con todas las personas que han sido fieles conmigo Y que siempre me han apoyado Así que espérenme un momento Porque de verdad les digo Estamos organizando todo el proyecto del podcast Pero se viene algo muy, muy, muy bonito para todos ustedes De verdad se los digo Ah bueno, estoy aquí, miren Estoy sin filtros Para toda la gente que les encanta Les encanta comentarme Que yo soy puro filtro Aquí estoy, miren Carita lavada Sin maquillaje Sin maquillaje Para que me vean Para que no se ataquen tanto Porque impresionante Sobre todo la cantidad de mujeres Que le tiran a otras Porque a veces están Las ven más bonitas Impresionante El tema importante El tema que vamos a tocar También en el podcast Ay, a ver Campanita Campanita No te me sulfures Campanita Hazme el favor No te me sulfures Caipe, amor Te amo Caipe nos abandona Muy rápido Uy, amor Y ese cabello ¿Qué más, amor? ¿Cómo estás, muñeca? Bien, ¿y tú? Bien Aquí en el apartamento ¿Está ocurrido? Te fuiste muy rápido, amor No, pues sí Como No te voy a decir Si no me digas nada Hola, bebés ¿Cómo están? Corazones de Verocortones ¿Qué más? Hagan preguntitas Hagan preguntitas Vamos a responderles Hola, hola, hola ¿Qué calor les está chupando A los muchachos A Caluisa? Yo, yo no Estoy dejando que ellos pregunten Y yo les voy respondiendo Bebés, pregunten Pregunten ¿En qué quieren saber? Por ahí Una pregunta Pero no me atrevo a preguntar Ay, campanita Ya vas a empezar tú No, me atrevo a responder No, pregunten A ver Vámonos con preguntas Calientes Deja que vos no puedes responder Deja que vos no puedes responder Lo que sea Pueden preguntar Vamos a ver Vamos a abrir aquí Venga Antes había como una manera Donde uno Colocaba Como para que la gente Pregunta Ya eso no se puede No se puede Campanita ¿Cómo van los bailes? Bien Gracias a Dios Divino Amor Se me ve Con buena luz Te ves Hermoso Oigan Les gusta El look De campanita Mírenlo Ya vas a empezar Ese perfil Griego Que se le ve Con ese cabello Jajaja 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 Grave pantalla Para que lo repliquen Y ya no me pregunten Para que se pone Con su corre con el alma A ver Que Marlon y yo Estuviéramos juntos En la carrera Fue algo de compromiso Que teníamos Hace muchos meses atrás Donde firmamos Un acuerdo Con obviamente La compañía De corre con el alma Nos tocaba Asistir a los dos juntos Porque éramos Los embajadores De la carrera Marlon y yo No somos nada Hace muchos meses Ya terminamos Ya se acabó Nuestra relación No vamos a hacer Tampoco nada Somos amigos Estamos bien Hablamos Como ustedes lo notaron Somos amigos Como ustedes lo notaron En Las historias Que nos acabamos También de compartir Así tal cual Nos llevamos Tenemos muy buena comunicación Y creo que eso es lo único Que les puedo decir Desde mi lado Todo está bien Todo va bien No hay nada chicos No hay nada Los repito No hay nada Amigos Entendieron muchachos Entendieron De estar metido Otra vez En un En un bochinche Y Alejo Dios mío Alejo También me van a acabar Pobre muchacho Alejo No sé Me imagino que estará bien Ya en su casita También asimilando Pues todo lo que pasará Después No pude No pude hacer eso Alejo y yo No tenemos nada Nunca tuvimos nada Siempre vamos a seguir Siendo amigos No esperen una relación Entre Alejo Y mi persona Porque eso no va a pasar Solamente les puedo decir Luisa y Alejo Mejores amigos ¿Qué? 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 Luisa y Alejo Mejores amigos Mejores amigos Toda la vida Siempre y para siempre Pero no esperen otra cosa De mi parte Con Alejo Porque eso no va a pasar Es lo más loco Que vivieron en la casa Omega Aguantar hambre No Las locuras Con las que salía Campanita en la noche No vas a decir nada Pero estamos hablando De eso Bueno ya Me callo Porque no me dejan hablar ¿Cuántos de aquí ya Se bañaron En todo el día? Ahí está Sí No ¿Tú no te has bañado? ¿No? A ver Que digan Que digan Yo Yo No No ¿Cuántos se bañaron ya? ¿Quiénes no se han bañado? Ay no Estás muy loco ¿Cuál es Su pareja favorita De los finalistas Dar y Sensei Y tu campanita También Pero Pero Siento que Pues obviamente Sin subestimar A Darling Guajira tiene Más potencial Que Darling Bueno No vamos a hablar De temas intocables Aquí Bueno Porque Porque con la niña No No mentiras Cada uno Tiene su punto de vista Si ven Hasta nosotros Los desafiantes También tenemos Juntos de vista Diferentes Amor Amor ¿Por qué no me salen Los mensajes Marica? Otra vez Tampoco A mí sí me salen Todos ¿Cuántos estamos De visualización? Dos mil Quinientos Veintiocho Y eso Y eso acá se quedó Dos mil novecientos ¿Qué pasa? Vamos a ver si se puede Vamos a ver Espera un momentito ¿A quién? Al hijo que lo están pidiendo Full en la llamada Ale Pero no creo Pero no creo Él casi no responde El celular Cuenten porfa Sobre sus proyectos Luego del desafío Bebé Se viene marca de ropa Por mi lado Lu Me está ayudando Es mi cómplice Esperemos que pronto Los dos lo puedan ver Esperemos Va a ser una ropa Súper divina Para ustedes Las mujeres Será algo Increíble Y para los hombres También será Algo maravilloso Muy tranquilo Muy frío Muy fresco Y tonos Relajados Va a estar divino De verdad El proyecto de campanita Les va a encantar Y Victorio ¿Para cuándo Con el papacito De Victorio? Amor Victorio Es el amor De mi vida Victorio Es el amor De mi vida Él me mantiene Hablando Llamando Porque tú sabes De que primero Fue lunes Que martes Y ha estado Muy presente Muy pendiente De mí Yo también Respondiéndole Una cosa y la otra Bueno Ya saben Para los que preguntaban Esta gente Tiene mucho galón Yo les encanta Yo les encanta El chisme Les encanta Les encanta El galón Amor ¿Cómo seguimos? En cuanto a Ay no sé Eso no se mueve Ni nada Pero porque a ti No te sale nada Pregunta Chicos Ustedes me ven Me escuchan Que pues Que pasa Me decís Que dicen Si yo creo Que si te ven Hoy vamos A hacerlo ¿Qué quieres preguntar? Amor ¿Qué dicen? Vamos a ver ¿Qué opinan De Karen? Les cae bien Los quiero Si bebé Karen Es un amor Yo con Karen Por acá afuera He compartido mucho Hemos salido De hecho También hay fotos No Karen Es un parche Muy sexy Ella Si La Capi Obvio Obvio Nos cae bien Lu ¿Qué pasó? Que que Y ahorita No te salían Si pero ya No ve Aquí todavía Aquí quedó La pregunta ¿Estás en una relación Con Marlon? Ay, campanita Otra vez Vana Le estoy diciendo Que quedé Oye Oye Vamos a ver Me esconder Y vamos a salir Con lo mismo Amor Te estoy diciendo Que quedé Te estoy diciendo Que quedé Con esa pregunta Que quedó Con esa pregunta Te voy a pegar Te voy a pegar Con esa pregunta Yo no sé Hermana No sé Que hago A ver Entonces Y te llamo Otra vez Si Si Ya Otra vez A ver ¿Quién quiere Quién quiere que se Gane El desafío Chicos Ustedes saben Que yo Yo apoyo Mucho Así que Espero que se Lo gane Luisa Responde Las preguntas Las preguntas Que me hace Campanita Ya las Respondí A ver Después Yo voy a Volver A llamar En un momento Yo también Los quiero Mucho ¿Cómo me sentí En Manizales Después de haber Dicho Que era una Ciudad Fea A ver Primero En ningún Momento Dije que era Una ciudad Fea Segundo Me sentí Muy bien Igual que El tiempo Que duré Allá Que No sea Una persona De estar En clima Frío Es una cosa Totalmente Diferente No me acoplo Bien Cuando voy A Bogotá Que es donde vive Mi mejor amiga Que es como Mi hermana No duro Más de Tres a cuatro días Porque no me va bien Con el Con el clima Me da gripa Se me va la voz Estoy siempre Mal Muy mal Con respecto a eso En ningún momento Les repito Dije que era una ciudad Fea Me encanta la ciudad Sobre todo Las personas Hay algo que Que no tenemos Nosotros de pronto Acá Espera un momentico Ay Que no tenemos Nosotros acá Que es como Cuando le dan el paso Como a otro vehículo Ella ya la calidad De la gente Es otra cosa Totalmente diferente Es súper chévere La gente es muy Ahora sí Ah bueno Ahora sí Es como muy amorosa Pero Hola Para dejarles Para agregarle a Gaspar Espera Para dejarles claro Eso de una vez Porque me tienen loca En todos lados Con ese tema Y de hermanas Tú sepas que Se pone también A papaya Es verdad Como la acogen Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Oiga Pero Pili Es el vicio Mami Con qué necesidad Ay amor Bueno Si quiera yo soy algo Que tal Imagínate Ella pobre No será nada Que cosa La gente Le gusta Miren No me tires Porque yo Les tiro Yo respondo Ay no Esta cosita aquí Campanita Está para una campaña Sí Los quiero Yo también Los quiero Bebé Y sí Qué lindo Súper genial Ya llamas A la gaspar Amor No Bueno Yo no te lo tengo Yo no te guste Elia La dejaré Que Lu Lea el mensaje Hola Hola Qué dijo No lo oí Qué mal ¿Cómo está? Muy bien Estoy destruida Está entrenando Ay me alegra Muchísimo Ya ya llegué Llego a Barranquilla Mirame este mechombe Este mechombe Tiene la vida triste ¿Se la va a poner? Estamos aquí Respondiendo preguntas Así a fuego A fuego Sobre todo tú Que eres el que está aquí Mejor dicho Y si yo acabé de escuchar A Lu que dijo Diz que No me tiren Que yo les tiro No es que no pasa No yo también les tiro A mí me escriben por interno A decirme cosas Y los bloqueo Eso Claro Te gusta musiquita De Dios Pero contesten las preguntas ¿Qué quieren saber? ¿Qué piensas de la reina del piso? Dice Karolai Es que ustedes Como dice Campanita Dejen el piso Dejen el piso Dejen el piso Les gusta El galón Yo le aprendí a Campanita Exacto Ellos son galoneros Mami Iba uno a ver Y lo voltean A uno en Tintón Sí Porque graban pantalla No hombre No tenemos nada que decir Cada quien Cada quien Quiere el juego Y ya Eso es un juego Y no se quede con nada Eso es un juego Y nosotros allá Vamos a jugar Y ya Si ustedes supieran Que nosotros Nos la llevamos Súper bien por fuera Y ustedes hacen Unas películas En la cabeza Que uno dice Dios mío ¿Cuándo sucedió? Alguno Reto rexona Amor Surprise La final Es en vivo Sin muñeca La reina Es el aire acondicionado Dicen Juan Bueno ya Soy tala Porque la gente Es así Ella se sintió Ey Es que pasa algo Creo que ya También lo habíamos dicho Cuando estamos allá adentro Uno de esos Se tiene que decir Palabras Para empoderarse A uno mismo Sí Es que ella se malinterpretan Muchas cosas Y pues ella lo dijo Como porque la pista Estaba muy dura Esa pista estaba muy dura Y digamos Ya había pasado Lo ya había pasado Y sabíamos que estaba muy dura Y ella ya estaba llegando Y ella dijo como Jue madre Soy la reina de esta pista Como para terminar ya con toda Pero pues yo creo que no fue Que ella lo haya querido Y era así como Ay Es mejor que usted Exactamente Tino o Pibes Todo personal Yo Tino Tino Yo los dos Porque ya salió Luisa y Alejo Entonces no sé cuál Ya no voy por Tino Voy por los dos Ah bueno La pregunta que también Más meas Es que no Yo no había dicho En vivo En Instagram Que porque Esta vez no tuve Buen rendimiento Bueno a ver chicos La pista de agua La verdad es que hice La pista bien Pero no todas las veces Se nos da la puntería O sea no todo el tiempo Vamos a llegar Y vamos a definir de primera Ese día Ese día Madreta no sé No conté con la suerte A mí en definición De cierta manera Siempre iba bien Pero ese día no me fue bien Y el día de lo de la soga Honestamente Que yo venía de un desgaste Muy grande Que era el tema Del castigo De no haber comido Y lo de la lesión Que tuve Con el tema De la caída En contacto con Caroline Desde ahí Desde ese día Desde ese momento Yo empecé Con dolor Todo el tiempo Entonces yo vivía Todo el tiempo A mí me apoyaban Todo el tiempo Me tomaba pastillas Entonces obviamente Son cosas que ustedes no ven Pero más el cuerpo Sin tampoco recibir comida Obvio El cuerpo llega a un desgaste Donde ya no podemos más Y yo sé que ninguno Se llega a dimensionar Lo que fue el castigo De los bultos de arena Estoy segura que nadie Nadie llega a dimensionar Que fueron llenar 350 bultos de arena O sea Nadie Subirlos a la casa Bajarlos Coserlos No se imaginan De verdad Sí total Es que yo creo que No se alcanzan a dimensionar Ningún castigo Ninguno Ninguno Tienen que aprender A dimensionar Entonces Hay todos son demasiado duros Pero vea Yo atino Como dice Luisa Los voy a joder ¿Cómo van a cambiar El castigo De los huevos Después de todo Lo que le hicieron Horrible Que no la dieron Oigan Es que pensamos Porque como nos habían dicho Que eran los peores castigos Los más fuertes Los que nunca se habían visto Y como que nos salió Y nosotros dijimos De verdad O sea De verdad Ustedes nos van a salir A nosotros Que con un huevo Y una cuchara Lo cambiamos Pero imagínense Pero imagínense Puedes estar 24 horas Con una cuchara Así con un huevo Pero es que nada más Eran cuatro Y ellos tenían Dos personas más O sea Se podían rotar Por dejarnos llevar De todo lo que hayamos vivido Dijimos Bueno Vamos a cambiarlo A ver si sale algo peor Y miren Por avarición Gaspar Eras buena En el box amarillo A mí me encantaba Me encantaba Tierra Claro Amor Por supuesto Están en la final En vivo Obvio Vamos a ir Todos a la final Clara Que yes Que Lu Con la Lu Que aclares Que Si tú crees Que el castigo Lo sacó de arena Fue correcto En la actuación De Natalia Ese día No A ver Es que espere Cuando iniciamos El castigo Si hubo un momento Como que Nos molestó Ciertas O sea Como que Ciertas cosas Que vimos Pero Créanme Que después A la pobre Natalia Vi Y Sensei No la soltaron O sea Natalia subió Y bajó Esa loma Como ustedes No se imaginan O sea De verdad Que qué pecado De Natalia ¿Cuál galón bebé? ¿De qué me hablas? Ya va a campanita Mira Campanita Nada más leo Del chisme Sí, sí De la bolsita Es que ahí Es que ahí dice Campanita Chupagalón Cuál galón Bebé De cine Safiadas Vea Que las más lindas Y lindas Del desafío Gracias Adiós No, pero no No están diciendo No están preguntando Que digamos Nosotros Ah, pues Madre Que si Beba Irá Bebé Bebé Sí Va Beba Va Alexander Va Marlon Vamos Todos los que hicimos Parte De esta edición 2024 20 años Y la Beba Irá Lo digo Porque fue muy difícil La convivencia Obvio Que hizo parte Del desafío 20 años Como no va a ir Todos Vamos a ir Ay amor Pero si Te caigo mal No deberías estar Aquí en el live Escuchando ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Jenny Perpadilla La vida es más sencilla Y ustedes se la complican La Jenny Per nena Un cafecito con pan Nena Yo te invito Toma un poquito de agua Porque te me aturas Bueno ¿Quién creen que gana El desafío? Vamos a responder Yo espero que Dale Yo que sea El que ellos quieran Ay campanita Muy tibio No Ahorita estaba hablando Ahorita estaba hablando Lo hubieras escuchado Lo que dijo No No normal Yo Yo Que Kevin y Guajira No 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 Es que la verdad Los castigos más duros Fueron para Omega Y aquí Potino No es que A Omega le fue Con seis castigos Pero al equipo Tino le fue No refue ¿Qué opinan de Kevin? Que es muy buen competidor Marica Que la tiene grande Una máquina Pues a mí no me consta No sé No sé No sé No si marica Se maneja una maquinota O sea yo creo que De lo mejor que ha pisado O sea Sin desmeditar Desmeditar a nadie Porque no se lo cojan personal Pero de verdad Que Kevin es otro nivel De competidor De verdad Total Que opinamos De Darlene y Kratos Hermosos Muy lindos Muy lindos Marica Lindos O sea Que piensa Gaspar El novio de Darlene y Kratos Yo me alegro demasiado Porque yo hablé mucho Con Kratos allá adentro Y yo sé cuánto Él anhelaba Una buena mujer Y Darlene se ve Que es una buena mujer Así que la verdad Soy muy feliz por él Ya es momento De que De que el amor De ella se ve De ustedes dos De ustedes dos Que nadie viene Quién es mi novio Le gastó Una ropa de Versa Ay fue más chica ¿Y quién es tu novio? ¿De Luya? No, es mío Por eso Que adivinen Acá Ajá Que adivinen Quién es mi novio De aquí Que se conectó Y dijo algo Ay ¿Cómo así? No, imagínate Comenta otra vez Por favor A ver Yo me quiero Mi pinta de Versa ¿Ves? Comenta Comenta otra vez Por favor ¿A quién no se le escuchan? Tomás Sí, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Cuándo van a hacer La donación continua? Ey, chicos Eso es súper importante Eso sí lo vamos a hacer Solo que hay que esperar Que obviamente Se termine el desafío Pero de verdad Que lo vamos a hacer Les va a encantar Les va a encantar eso Campanita ¿Qué freita? No, mami Que te me disparo No, ese tampoco Vittorio Gaby, un saludito Vittorio Vittorio tiene una novia Divina, marica Que campanita Campanita Que se siente sentir pelo Después de no tener Ole, pero ¿cómo que nos matamos? ¿Cómo que nos matamos? No entendí Vienen a Cali Vea Escriban a Lina Que nos invite a Cali Que Lina es Omega Y Lina es de Cali Porque nos matamos No entendí Pero vea El primer día Que campanita Puso ese pelo Yo le dije Que no me gustaba Y ya ahora Lo veo más lindo Se ve más Como más chiquito Como más niño Se ve más tierno Que Hércules Mi santa Ay, campanita También es de Cali No, lo que pasa Es que lo dije Que fue porcelina Vive allá Campanita Está en Bogotá Sí, amor Yo estoy en Bogotá Pero yo soy de Cali Oye, la gente Es cosa seria William Agarre juicio Juan David MGM Bebé Aquí estoy Corazón Ana, venga Hágame las trenzas Entonces, amor Ya que no me lucen Los crespos Campanita Que una pregunta Que como quedaste Con el capi alejo Que si no se trata Sí, sí Claro que sí Nos tratamos Nos tratamos Con mucho amor Tratan con mucho amor Oyeron Con mucho Se los puedo asegurar ¿De qué opinan De la arrogancia De Sensei? ¿Cuál arrogancia? ¿Cuál arrogancia? ¿Cuál arrogancia? Yo no he visto Ninguna arrogancia Oigan Sensei es Una de esas personas Yo a él no lo conocía Obviamente como en persona Así como tal Pero cuando Convivimos en el tino O sea No, porque a usted Que hombre ¿Qué? Y porque a usted Si yo Si yo puse a escoger A las nenas Del mensaje Que usted mandó Como le va a regalar A la ropa a usted Mira al otro hablando Y nosotros ni sabemos De quién Es el que está escribiendo Ahí De verdad Yo no leo Nada de lo que Campanita dice No me deja terminar Mi la idea Y sale él Oigan Presten atención A los comentarios A ver si encontramos El novio de Campanita Que está escribiendo Aquí Para que se caen La pinta en Bershka Yo es que no veo Campanita que ¿Qué pasó con el ruso? Bien Ya está Suicioso Escribí Amarichas 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 Como les cae Natalia A mí me cae Súper Natia Oiga Elisa Y que Kaype Es el novio Ay Pero yo la puse A elegir A Luisa Y a Gaspara Que miraran Cuál era mi novio Hay un perfil Que dice Que se llama Kaype Sí Hay un perfil Que dice Kaype 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 Luke ¿Quién cree que gane La dupla de hoy? Ay Va a estar bueno Darlene y Natalia Oiga Bueno Pero porque yo voy a Muerte con Sensei Y Dar Entonces Le voy a Sensei Y Dar Hoy Digo que va a estar Uf Va a ser muy duro Cualquiera de los dos Que salga Porque maricas Son del mismo equipo Uno competir así Es como la muerte De Lu Que era tú A tú Del mismo equipo Uf Más gana que le faltó Cantarle la tabla A Kevin Dicen por acá Es que Natalia El mueble Ya se ha pido Le recuerdo Que el mueble Es Kratos Que me va a tocar Darle ¿Cómo así? Vamos a Apoyar el emprendimiento De Kratos De muebles ¿De qué? De qué? De muebles Ay Saluditos Verdad que Kratos Va a ser Mueblerístico ¿Quién dijo? El desafío Está comprado Y vea Mentiras Flacas Saluditos Que llamen a Ana María Y Renzo Pero es que ellos No se conectan No se reportan En los lives Yo amo a Campanita Gracias mi Gabriela Palacio Yo también Muñecona de melón ¿Qué opinas? Alejo no responde Ya yo les dije Hablar con Alejo Es hablar con el presidente De los Estados Unidos Pero él no está ahí Amor Nunca responde Nunca responde ¿Qué opinan De lo que dijeron De Renzo y de Anamal? Vea Yo solo opino algo Las relaciones Uno es muy duro opinar Porque uno de una relación Ve cinco minutos Como ustedes del desafío Y la verdad Te coge Total Aparte que Son conversaciones Que uno tiene Con sus amigas afuera Hay veces Hay cosas que Como que muestran Y yo digo No hay necesidad De mostrar Es algo que tenemos Pues madre Campanita Me la va a volar Me la va a volar Tan celoso La que tenía que salir De la voz Y era No, no Porque Kevin es muy bueno Y Guajira Está con Kevin A mí Guajira Me parece excelente Competidora La verdad Ya me Ve acá Y te Ay Se van a poner pesados Todos Tu mamá Ay Yo también Los amo A todos Un palito Para Leslie Mora Que Dios te bendiga Muchos abrazos Y besos De parte de Campanita De Luisa Y Gaspar Obviamente Ajá Qué pregunta Sebastián Gaspar Qué tal le cae Karen A mí me cae Karen Súper bien Súper bien Me parece Súper tesa Tiene una Mucha risita Mucha risita Mucha risita Y tenemos Vamos a ver En qué ciudad Pero vamos a hacer Un evento Donde nos reunamos Todos los de Omega Para que ustedes puedan ir A tomarse un post Sí Entonces está cocinando Porque es que Todavía hay personas Están bien Están bien Están rodadas Así que Ya yo estoy en Barranquilla Chicos Llegué ayer en la noche Como a las dos Hasta bostezándome Lo bonita Ya no puedo Como lo dije anteriormente Se unió Gaspar La capitana Del antiguo equipo Omega Allí Ex participantes Rieron y recordaron Momentos únicos Que vivieron En el desafío 20 años Llegué a los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.